La batería no arrancó, pero ahí está ya. Señoras y señores, se inicia la edición número 62 de la peregrinación en motocicleta más grande del mundo. Este evento que es patrimonio cultural intangible de nuestra nación. Este evento que acumula a más de 70 mil motocicletas que hoy viajan, no solamente de la capital, porque hay muchos que se unen en el camino, hay gente que viene de otras naciones, hay gente de Ecuador, de España, de Italia, de México, como lo ven ustedes ahora, hay gente canadiense, hay un grupo de salvadoreños que viajan desde la capital de El Salvador para venirse hacia acá, en donde pernoctan en la casa de los raiders, de los bikers guatemaltecos, se les da el hospedaje y la alimentación. Ahí va hasta Pedro Infante, ahí va, la gente de Xela, en Quetzaltenango hay dos grupos organizados que participan de este evento, ellos viajan desde el viernes anterior, pernoctan en la capital también, apoyados por los vehículos, y se van a Esquipulas esta mañana viajando. Buen viaje, mi chile, lindo. Gracias, gracias. Ahora acompañado por el hijo. Así es, así es, hasta. Bueno, buen viaje, mi chile. Gracias, gracias. Ahí está uno de los personajes de la organización, el famoso Chile, que ya acompaña en este momento la salida de la Caravana del Zorro. Es de edición número 62, en donde la mayoría de las personas van con un fin, la peregrinación en motocicleta, que fue con lo que esto surgió, que fue con lo que esto nació. En 1961, a través de don Rubén Villa de León, porque hay que recordar que él era una persona muy devota del Cristo de Esquipulas, y lo que hacía era el primer sábado de febrero, cercano a su cumpleaños, él iba a dar las gracias al señor de Esquipulas por un año más. Estoy con ustedes, Smiley y Héctor, en otro punto acá de la salida, porque ya la gente de la quinta calle está a punto de cumplir. Adelante, muchachos. Gracias, Jorge. Sí, seguimos acá con Héctor. Vemos ya salir la parte última de todo el voluntariado, de toda la gente que acompaña en la parte frontal de la caravana, a Eddie Villa de León y, por supuesto, a toda la comitiva de la caravana y, principalmente, el comité organizador. Es una cantidad impresionante de motocicletas y, pues, todos haciendo rugir el motor. Héctor. Por supuesto que lo más interesante acá es que el primer bloque ha salido ya. Este primer bloque que se ha enfilado sobre la séptima avenida y que va a llegar a la calle Martí ha empezado a salir. Estamos hablando acá de que hemos visto frente a nosotros, frente al palacio, cerca de unas 2.000 motocicletas que han partido. Ahora ya van a empezar a salir todos los que estaban ubicados alrededor del parque, allá sobre la catedral y sobre todo el sector también de allá del Palacio del Comercio. Y ahora van a empezar a salir el resto de motocicletas. Aparte, ya hay otras motocicletas que se habían adelantado en la ruta al Atlántico, entre esa parte de los centros comerciales. Ahí estaban esperando otro grupo. Así que ahí se van a ir uniendo. Y ahí, cuando lleguemos seguramente a la salida del Atlántico, allá por llano largo, ahí vamos a ir viendo un grueso de motocicletas, ya casi de unas 20, 25, 30.000 motocicletas con las que van saliendo y las que se van incorporando. A ver, nos decía parte de la organización que parten ellos de acá, que sale el grupo organizador, Edi Villadelión y toda su gente, y van camino hacia donde se encuentra la salida, en donde está el puente Ericko Arrondo. Ahí es en donde sale directamente este primer grupo. Se detienen, mientras que los que van de parte del voluntariado lo que hacen es detener un momento a esta caravana, que ya se abrió también el sector de la Séptima Avenida para que empiecen a avanzar, para que empiecen a abandonar el sector de la Plaza Central y principalmente acá, frente a la Catedral Metropolitana, a un costado del Palacio Nacional de la Cultura, y ya todos empiezan a andar. Es decir, en este momento empieza la salida del gran cruce de motociclistas que estaremos viendo a lo largo del recorrido durante toda la ruta al Atlántico, durante toda la ruta Jacobo Ardenz-Guntman, que es en donde estarán viendo ustedes motocicletas de todo tipo. Y el tema es que al llegar al puente Ericko Arrondo, que está allá a la salida de la ruta al Atlántico, se detiene. Don Eddie Villa de León, su grupo de la organización, se toma la fotografía correspondiente, empieza nuevamente a avanzar, mientras que el grupo del voluntariado lo que hace es detener a todo este grupo de motociclistas. Nadie se puede meter al otro de Don Eddie Villa de León, sino es la gente de la organización, para ir llevando precisamente, en este caso, el orden conforme a lo que se habló, conforme a lo que se dijo acá arriba, en el escenario, y conforme se planificó para que se diera esta organización nuevamente después de dos años. Hay que recordar, en Esquipulas hoy hay ley seca, para evitar cualquier tipo de situación, conflicto, alguna situación que pueda pasar. Es ley seca, y principalmente lo hacen para que todos lleguen con bien, disfruten, y para que puedan tener directamente la opción de poder celebrar y poder estar todo sector allá con tranquilidad. Queda más entonces que tener la precaución del caso de los que van en compañía de las motocicletas, y también para quienes se van saliendo y quienes se van a incorporar en toda la ruta. Ya lo decía Miley, así prácticamente en el parque, allá en el puente de Ibarruando, en ese sector, en donde está también el paso a desnivel, y toda esa parte norte de la capital, ahí es donde se va a hacer, pues obviamente el momento de detención para todo el grueso de motocicletas. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.